Digno es el Cordero de Goyado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Oramos en esta Eucaristía por todos los enfermos a causa del COVID-19. Y oramos también por los fieles difuntos, especialmente por Silvia Bolívar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente este sagrado misterio, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor. Nos conceda por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y que eres lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas, se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 116 decimos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hico del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la paz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy, viernes de la tercera semana de Pascua, el Señor Jesús nos habla a través de su palabra sobre el alimento de vida eterna. Ese alimento que es el mismo. Pero antes de hablar sobre ese alimento que es Cristo, vamos a hacer referencia a la lectura de los hechos de los apóstoles, donde nos encontramos la conversión de un hombre que estaba persiguiendo la iglesia naciente, como era Pablo. Dice la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, que aquí en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para poder encarcelar a los discípulos del Señor. Vemos cómo la iglesia, desde el mismo momento de su nacimiento, comienza a ser perseguida. Perseguida por hombres que no quieren saber nada de Dios. Perseguida por hombres que piensan que Dios no es necesario para el ser humano. Y por eso el Señor le habla a este hombre cuando va camino a Damasco. Saulo recibe o escucha la voz del Señor y le indita a Dios no a perseguir. Ya no pasa a ser perseguidor, sino pasa a ser perseguido. Porque cuando Pablo o Saulo se convierte, ya no persigue la iglesia, sino que pasa a ser perseguido dentro de la nueva iglesia que Cristo había fundado. Fíjense cómo vemos a este hombre, Saulo, un hombre intelectual, un hombre que tenía conocimientos, pasa ahora a predicar el Evangelio del Señor. Pasa a predicar el Evangelio de Cristo. Esta es una llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros para demostrarnos que indistintamente de la condición de vida que tenga cada persona, cuando Dios llama, toca el corazón del hombre. Puedo hacer referencia, por ejemplo, a mis hermanos sacerdotes. ¿Cuántos fieles dicen en las parroquias? Yo quisiera que el párroco fuera de esta manera, que el sacerdote fuera de esta manera, que fuera como fulano o que fuera como aquel otro. Pero se nos olvida que la llamada de Dios no es una llamada de los hombres. La llamada de Dios es, como dice la misma palabra, es una llamada de Dios, es una llamada del Señor. Es el mismo Jesús quien nos llama. Es el mismo Jesús quien nos invita. Fíjense que el Señor le dice a Ananías, Ananías recibe esta revelación del Señor de que tiene que ir a donde está Saulo. Y Ananías de una vez dice, pero esta persona persigue a la iglesia. Esta persona está en contra de la predicación. Esta persona quiere encarcelar a los discípulos. Esta persona quiere, como quien dice, matar a tus discípulos, a tus perseguidores, le dice a Ananías al Señor. Y me llama, me impacta la palabra que el Señor le dice a Ananías, que le va a enseñar. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. O sea, a veces pensamos que bueno, que Dios nos da males, que Dios nos envía plagas o nos envía males. O como dice mucha gente, si Dios existiera, de verdad, pues no existiera el COVID-19, este tipo de enfermedades. Nada, no, sino lo que pasa es que como nos hemos alejado del Señor, nos hemos alejado de Dios, hemos perseguido la iglesia de Dios. Entonces, este tipo de enfermedades, por ejemplo, este tipo de virus, es simplemente un llamado a nuestra vida, a nuestra conciencia, para preguntarnos en qué lugar está Dios. Fíjense la actitud de Saulo. Luego que el Señor le habla y que el Señor le dice a Ananías que tiene que ir donde está él, dice, él está orando. Cuando se toca nuestra vida, cuando la circunstancia de la vida toca nuestra propia existencia, es ahí donde nos acordamos de Dios, es ahí donde nos acordamos del Señor. Es más, yo siempre he dicho que hasta los ateos creen en Dios, porque yo les aseguro que si un ateo va en un vehículo y se voltea a ese vehículo, el ateo se salva, llega a decir, gracias a Dios que me salvé. De alguna manera Dios aparece por su vida y Dios siempre toca nuestra vida. Lo que pasa es que como lo hemos alejado, hemos perseguido a Dios porque Dios no satisface nuestras necesidades. El Señor no satisface nuestra vida y por eso es que nos hemos alejado de Dios y por eso es que perseguimos la iglesia y por eso es que perseguimos a los sacerdotes y por eso es que perseguimos al Señor. Porque les recuerdo que cuando se persigue a la iglesia, cuando se persigue al sacerdote, no se está persiguiendo al hombre, se está persiguiendo a Dios, se está persiguiendo al Señor porque el Señor lo dice claramente. El Señor lo dice claramente, ve donde ese hombre que perseguía, bueno, ahora va a ser perseguido. Ahora el Señor le va a demostrar cuánto tendrá que padecer y cómo sufren los que son perseguidos a causa del nombre del Señor. Esta conversión de Saulo también es un llamado a nuestra vida para que abramos nuestro corazón y estemos dispuestos a escuchar esa voz del Señor. Todos los días el Señor toca nuestra mente, toca nuestro corazón para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros le abramos la puerta de nuestra vida al Señor. Ahora la pregunta que surge es, ¿y cómo nosotros podemos saber en qué momento el Señor toca nuestra vida, en qué momento el Señor toca nuestro corazón para que entre, para que nosotros le dejemos entrar, para que nos convirtamos como Saulo? Fíjense que uno de los momentos más importantes es en la Eucaristía. Hoy el Evangelio de Juan nos habla de Jesús, es pan de vida, dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo hago siempre esta pregunta, ¿y dónde comemos el cuerpo y dónde bebemos la sangre de Cristo? Lo hacemos en la Eucaristía. Yo siempre le preguntaba a los fieles, ¿dónde comemos el cuerpo de Cristo? ¿En la farmacia? No. ¿En la panadería? No. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo se recibe en la Eucaristía. Y es ahí en la Eucaristía donde comienza ese llamado del Señor a la conversión. Porque cuando nosotros vamos a la Eucaristía, que está dividida en tres partes, la primera es reconocimiento de nuestro pecado, la segunda alimentarnos de la palabra y la tercera alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor. Es ahí donde comienza ese proceso de conversión. Cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra miseria, nuestro pecado. Saulo lo tenía muy claro y era muy conocido su pecado por todo el pueblo, porque todos conocían que Saulo perseguía a los cristianos, a los nuevos cristianos, a la iglesia naciente. Saulo los estaba persiguiendo y el Señor toma como ejemplo a ese hombre para decirnos que la conversión es posible, que la conversión del Señor se da todos los días. Y que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. Fíjense algo interesante, cuando la luz envuelve a Saulo, el Señor le dice, déjeme ubicarme aquí en la palabra donde un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor, le dijo, él respondió, aquí estoy. Pero cuando el Señor se le aparece a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros por qué perseguimos la iglesia? ¿Por qué estamos en contra de la iglesia? ¿Por qué estamos en contra de los sacerdotes? ¿Por qué estamos en contra de la predicación? ¿Cuántas veces en nuestra familia, cuando nosotros le pasamos el enlace de la Eucaristía, le pasamos el enlace del Evangelio del día, o de la palabra del Señor, o del Santo del día, ¿cuántas veces nos dicen a nosotros? ¿Otra vez? ¿Todos los días? ¿Otra vez? Aquí está, la misma palabra del Señor lo dice, ¿por qué me persigues? Es eso lo que nos está diciendo al Señor, ¿por qué te cansas de escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué te cansa de alimentarte de la palabra del Señor? Si el cuerpo de Cristo da la vida, si el paz, si la sangre de Cristo da la vida. Nosotros perseguimos la iglesia cuando lo dejamos a un lado, el seguimiento al Señor, cuando no abrimos nuestra mente, nuestro corazón a escuchar al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense la pregunta que Saulo le hace a esa voz. Saulo reconoce en esa voz que el que le está hablando no es cualquier persona. Que el que le está hablando no es el compañero que va a su lado, el que está caminando con él a perseguir a los cristianos. Eso le quedaron tontos con la voz que habían escuchado. O no sabían dónde estaba, ¿sí? Saulo, sí. Saulo reconoce en esa voz que es el Señor. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Es el Señor de la vida. Es el Señor que nos da la familia. Es el Señor que nos da la oportunidad de tener un trabajo. Es el Señor que nos da la salud. Es el Señor que nos protege de la pandemia. Es el Señor el que cuida nuestra vida. Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuántas veces perseguimos al Señor? ¿Cuántas veces perseguimos a Cristo para condenarlo? ¿Cuántas veces perseguimos a Cristo para crucificarlo nuevamente? ¿Cuántas veces perseguimos a Cristo para encarcelarlo? Para no dejarlo salir. Muchas veces nuestra vida se convierte en una cárcel para el Señor. Lo escondemos, lo encarcelamos, lo encerramos y nos olvidamos de Él. ¿Cuándo lo sacamos o cuándo le damos libertad? ¿Cuándo necesitamos? Por eso el Señor nos dice hoy, yo soy Jesús. Levántate. Levántate. Levántate del suelo del pecado. Donde has caído o donde vivimos constantemente. Porque somos seres humanos, porque somos hombres pecadores. Pero tenemos que levantarnos de ese suelo del pecado. Y darle la oportunidad al Señor para que entre en nuestra vida. Por eso hoy el Señor nos hace esa invitación. Esa invitación a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar la voz de Dios. Luego, como lo decía Juan en el Evangelio que hemos escuchado, El que no come el cuerpo de Cristo, difícilmente podrá tener la vida eterna. Porque difícilmente podrá permanecer en el Señor. Perdón, porque dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿Cómo permanece Cristo en nosotros cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor? Padre, una pregunta. Pero en este tiempo de pandemia, ¿cómo puede permanecer Cristo en nosotros si no recibimos el cuerpo y la sangre del Señor? Pues podemos hacerlo a través de la comunión espiritual. Pero también lo podemos hacer a través de la palabra. Porque la palabra del Señor es alimento de vida eterna. Porque allí podemos nutrir nuestra vida. Porque allí podemos alimentarnos del Señor. La Eucaristía, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ciertamente alimenta nuestra vida. Y Jesús permanece en nosotros. Pero cuando no tenemos la oportunidad de acceder a la Eucaristía, sí podemos tener la oportunidad de acceder a la palabra del Señor. Porque la tenemos en casa. Porque la podemos seguir a través de los medios de comunicación social, de las redes. Por ejemplo, Evangelio del Día con el Padre Marcos. O por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Busca en YouTube, Padre Humana Ángel, un santo para cada día. Y si no, el alimento de vida que no se da en la Eucaristía, se da en la palabra. Y puede buscar en la palabra del Señor también al Padre José Gregorio Medina, la Santa Biblia hablada. Y allí podrás nutrirte de la palabra del Señor. Por eso creo que hoy el Señor, ese pan que ha bajado del cielo, no es como el maná. No es como el maná que comieron los padres en el desierto y murieron. No, ese pan del cielo es un verdadero alimento. El que come de este pan vivirá para siempre. Para vivir para siempre debemos estar llenos del Señor. Para vivir para siempre debemos estar llenos de Dios. Y les doy este pequeño consejo. Primero, sé una persona de oración. Pero con un corazón abierto a escuchar la llamada del Señor. Porque el Señor nos llama. Nos llama la conversión sobre todo, como llamó a Saulo. Que lo sacó del pecado, que lo sacó de la miseria donde estaba. Que perseguía a la iglesia y lo colocó como hombre que defendía a la iglesia. Por eso tienes que defender tu fe. Tienes que aprender a defender tu vida cristiana. Tienes que aprender a defender el hecho de ser hijo de Dios. Segundo, cuando pase la pandemia, recuerden que al primer lugar donde debemos ir es a la Eucaristía. Esa Eucaristía donde nosotros podemos permanecer en el Señor. Esta palabra de Cristo permanece en mí y yo en él. Creo que nos da mucha alegría y nos da mucha satisfacción. Porque sabemos que cuando pase todo esto, vamos a permanecer con el Señor. Porque estamos aprendiendo en este tiempo de cuarentena a estar con el Señor a través de la palabra. A estar con el Señor a través de la vida espiritual. Anhelando poder recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y luego, el tercer consejo es que nosotros debemos siempre pedir perdón al Señor por nuestros pecados y por nuestra vida, por nuestra miseria. Porque somos pecadores, porque le hemos perseguido, porque le hemos encarcelado, porque nos hemos olvidado de Dios. Y este tiempo de pandemia nos ha hecho recordar que existe un Dios, que existe un Señor que vela por nosotros, pero que el orden natural del mundo nos ha tocado la conciencia. Y nos ha dicho, recordemos que somos seres pasajeros y que necesitamos siempre de Dios. Estos tres consejitos espero que siempre los tomen en cuenta. El primero, la oración, como ya se los decía, que no puede faltar en nuestra vida, todos los días, la oración constante. Segundo, cuando termine esto, la Eucaristía. La Eucaristía se da, en la Eucaristía se da el cuerpo y la sangre del Señor, alimento de vida eterna. Y el tercero, pedir siempre perdón al Señor. Que Dios Todopoderoso, quien envió a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados, pero que a través de Jesús ha llamado a este hombre Saulo, para que pase de ser perseguidor a ser perseguido dentro de la iglesia, nos dé la gracia a cada uno de nosotros de no perseguirle, de no condenarle, sino que podamos cada día defenderle, anunciarle y testimoniar su gracia, su bondad y su misericordia. A Cristo, el Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, coloquemos en las manos de Dios nuestras intenciones. Por el Papa Francisco, por los obispos, especialmente Jesús Alfonso Guerrero, por los sacerdotes del mundo entero, para que sigan propagando la palabra de Dios por los medios de comunicación social, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles de la iglesia católica, pedimos especialmente por los que están suscritos a cada uno de estos canales y que escuchan la Santa Misa, para que la fe siga creciendo y aumente en ellos cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos a causa del COVID-19, para que el Señor les siga fortaleciendo, y pidamos también por aquellos que los cuidan, familiares, amigos, enfermeros y médicos, para que vean en Dios la misericordia y el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos a causa del COVID-19, para que el Señor perdone sus culpas y los lleve a alcanzar la vida eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas nuestras intenciones y las que han quedado en cada uno de sus corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hacemos la presentación del pan y del vino. Mientras presentamos, preparamos en el altar la ofrenda del pan y del vino, cada uno de nosotros en nuestro hogar, donde estamos escuchando la Santa Eucaristía, vamos a ofrecer al Señor nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, lo que el Señor nos ha concedido, ofrezcámoselo a Él en agradecimiento. Devolvámosle a Dios lo que Él nos da constantemente, especialmente el don maravilloso de la vida y que siga bendiciendo nuestras familias. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Hoy nuestro sacrificio agradable a ti, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Eh, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, de todos los que han fallecido a causa del COVID-19. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. La paz es contigo. Y con tu espíritu. La paz es contigo. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la bastará. Amén. 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 Vamos a aprovechar este momento para darle gracias a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo. Amén. 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 guía a la iglesia encarcelado a la gente y damosle a dios que nos conceda la libertad que le concedió a san pablo de ser el seguidor pasó a ser perseguido tuvo un encuentro con dios una luz lo envolvió recibió saulo a jesucristo su vida en su familia saulo recobra la vista me dice ananías y dios los transforma en un discípulo suyo pidamosle a dios que abra nuestros ojos y ahora nuestra mente nuestro corazón nuestra vida entera y dámosle a dios que transforme nuestra existencia que nos dé la gracia de ser personas trabajadoras como lo hizo san pablo señor jesucristo te recibimos en nuestra mente en nuestro corazón te recibimos en nuestro hogar no somos dignos de que entres en nuestra casa tan sólo de una palabra tuya para que nuestra casa haya sanación gracias señor porque nos escuchas gracias gracias porque estás con nosotros gracias porque nos ayudan decimos todos gracias señor gracias gracias señor gracias el crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió aleluya oremos después de recibir este don sagrado te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo a creciente en nosotros el amor por jesucristo nuestro señor amén agradecemos la presencia de cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales saludan desde venezuela hoy estamos cuatro sacerdotes compartiendo la santa misa nos acompaña el padre ángel humaña busca en youtube santo del día padre ángel para que como decía el padre en la familia puedas conocer la vida de los santos para que puedas conocer la historia de los santos y usted tenga la oportunidad en pocos minutos saber que era un santo que santo es el del día buscan youtube santo del día nos acompaña el padre josé gregorio medina varios de gregorio busca en youtube padres de oro medina santa biblia hablada está leyendo la biblia continua ya leyó los cuatro evangelios ahora están leyendo el libro del génesis vamos a leer con el padre josé gregorio la santa biblia buscan youtube santa biblia hablada nos acompaña a quien predicó el padre eudis padre eudis hermano del padre josé gregorio gracias por acompañarnos gracias por la cercanía lo que son nuevos en el canal aquí dice suscribir en rojo y aquí está la campanita de lectura suscribir a la campanita para que todos los días les llegue la notificación de la santa misa invitar a mis hermanos sacerdote a impartir la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopteroso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en la alegría del señor podemos continuar en paz aleluya aleluya dimos gracias a dios aleluya aleluya